Me compra esto, es minigol, pues no, también son bolígrafos Merga onda, ¿estás aburrido en el trabajo? Mientras que tu compañero juega a Kimetsu no bolígrafo Tú podrás jugar al golfígrafo Coloca la bola, regula la postura y mételo en el hoyo Golfígrafo, coloca obstáculos Y me, 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 mételo en el hoyo Golfígrafo, escribe un mensaje secreto Bajen los precios, coloca Venom Hola, ¿qué tal? Y mételo en el hoyo Golfígrafo, tu mejor compañero de trabajo Espectacular